Catalina Ortiz es una vallecaucana elegida para ocupar una curul en la Cámara de Representantes por el Partido Alianza Verde. Ella visitó la ciudad señora, en donde compartió diferentes temas. Uno de ellos es el apoyo a la candidatura a la presidencia de Sergio Fajardo. La nueva integrante a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, Catalina Ortiz, visitó la ciudad de Buga, en donde socializó con varias personas de la ciudad la campaña que viene adelantando Sergio Fajardo para llegar a la presidencia de Colombia. Cada vez hay más gente que se suma, estamos hablando con todos los grupos que apoyan a esta coalición Colombia, de los partidos, de los ciudadanos, que están muy interesados en apoyar. Estamos dejando material publicitario, llamando a que nos acompañen a caminar las calles, que es lo que nosotros hacemos. La representante a la Cámara Electa expresó que en la ciudad señora son muchas las personas que se han sumado a la campaña del candidato presidencial por el partido Alianza Verde. Nosotros, Fajardo ha venido muchas veces a Buga, tenemos uno de los coordinadores de la campaña a nivel del Valle desde aquí de Buga, se mete ese viaje todos los días desde Buga a ayudarnos a coordinar la campaña, y tenemos personas del polo, personas del verde, personas de Compromiso Ciudadano, nuestro movimiento, y personas de la calle que se suman. Catalina Ortiz hace la invitación a la comunidad para que se vinculen a esta campaña política. El saber que la corrupción es el mal más grave que tiene esta sociedad por la corrupción es que se roban la plata de la alimentación de los niños, se roban la plata de la educación de los niños, la plata de la salud de todos nosotros. Tenemos que tener un candidato, un presidente que sea capaz de hacerle frente a ese problema. Y también uno que sepa que la educación es central, que la educación es el motor del desarrollo. La representante de la Cámara Electa por el partido Alianza Verde compartió con los integrantes de la campaña sus proyectos en este nuevo camino político.